Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Gracias, Señor, por el día que inicia, por la noche que ha terminado y que nos permitiste descansar. Gracias por la paz que nos concedes y por el descanso que nos diste. Ayúdanos en el día de hoy a hacer tu voluntad. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Verdad Presente en Deuteronomio. Jueves 30 de Septiembre, titulado Apostasía y Castigo Arón falleció en el monte Or, porque el Señor había dicho que no estaría en la tierra prometida, porque como Moisés había pecado cuando salió agua de la roca en Beriba. Moisés y los hijos de Arón los sepultaron en el monte para que la gente no se diera a la tentación de llevar a cabo una gran ceremonia en torno de su cuerpo y cayera así en el pecado de la idolatría. Moisés pronto iba a morir. Se le ordenó entonces reunir a los hijos de Israel antes de su muerte para informarles acerca de todas las peregrinaciones de la hueste hebrea desde su partida de Egipto y todas las grandes transgresiones de sus padres que les habían acaerreado los juicios de Dios y habían obligado al Señor a decirles que no entraerían en la tierra prometida. Sus padres habían muerto en el desierto de acuerdo con la palabra del Señor. Sus hijos habían crecido y en ellos había de cumplirse la promesa de posesión de la tierra de Canaán. Muchos de ellos eran pequeños cuando se dio la ley y no recordaban en absoluto la grandiosidad de ese evento. Otros nacieron en el desierto y frente a la posibilidad de que no comprendieran la necesidad de obedecer los diez mandamientos y todas las leyes y reglamentos dados a Moisés Dios lo instruyó para que recapitulara los diez mandamientos y todas las circunstancias relacionadas con la promulgación de la ley. La historia de la redención, páginas 173 y 174 No podemos sobreestimar el valor de la fe sencilla y de la obediencia que no cuestiona. El carácter se perfecciona cuando se camina por la senda de la obediencia con fe sencilla. A Adán se le exigió una obediencia estricta a los mandamientos de Dios y a los que desean la salvación actualmente no se les puede presentar una norma inferior. El Señor dice Juan capítulo 14 versículo 13 al 17 El mundo está confabulado contra la verdad porque no desea obedecer la verdad. ¿Habría yo, quien percibió la verdad, de cerrar mis ojos y mi corazón a su poder salvador porque el mundo elige la oscuridad en lugar de la luz? Exaltar a Jesús, página 133 Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Este preparado o no, tendrá que afrontarla y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quienes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera, vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Los Hechos de los Apóstoles, página 344 y 345 Para el día de mañana, viernes 1 de octubre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!